Hola, yo soy el profe Genchu, voy a enseñar a jugar béisbol. Primera lección, picheo. Esta es la NACOBOL, se agarra así. Con esta tengo que tener mucha precaución, porque yo lanzo 110 millas por hora, es la recta. Esta siguiente, todos la conocen como la curva. Este cambio, nadie le puede pegar nunca en la vida. Orgulloso estoy de él. Oh, disculpa, disculpa. Me van a poner otro bateador, me salió un poco mal. Nadie le pega, nunca. ¡Puta madre! ¡Búrrala! ¡Búrrala! ¡No lo grabes! A veces, lo importante no es la velocidad, es la colocación. Donde se pone el catcher, pones la pelota. ¡Vamos! Colocación igual a ganador. Ahí va, derechito a la mascota. O sea, la torta. Lección número 2, fildeo. Lo primero que se tiene que hacer, posición Tigre y Santa Julia. Mano arriba, bate abajo. Nalgadas. Cuando venga la bola, agarra. ¡Otra! No, 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 no vi. Más o menos así. Más o menos así. Te elevado, te colocas abajo del balón. Te agarras. Me amo. Ese tipo de jugadas espectaculares. Por favor, sólo cuando sea necesario. Profesionales como yo. Vamos a derrotar. Un poco más elevado. Y si señores es como se gana un guante de oro. ¿Ya? Te regalo. Tercera lección. Mateo. Les voy a enseñar como se deben de poner Llegan al home, al home plate Se cargan alrededor para ponerse bien Se pegan al home Apuntan al pitcher para decirle que voy a dar un hit Van atrás, bien agachaditos, bien agachaditos, bien agachaditos, agachaditos Amiguitame tres, hasta que quieras, no me digas cuáles son No hice lo básico, es por eso que los falla Agachaditos, agachaditos, agachaditos ¡Pincha! Nadie la vio, yo soy sobrenatural, soy ambidiestro También bateo a los zurdos, pero los zurdos usan otra posición Las manos como a los derechos, porque soy derecho, pero soy zurdo También Iba mala, pero pues, me hice el favor Les voy a enseñar un toque de bola ¿Te paras bien? Bien ¿Te volteas a ver al pitcher? Bola Ay, pendejo, me dio una mano Porque no soy racista, a los zurdos también Chévala Toque para atrás Esto fue, me hizo algo con el propio Ghechu Espero ya hayan entendido todas las lecciones que les di Un saludo a la secundaria 57, allá de Caborca Profe Leticia, la extraño Gracias Gracias Todo el pinche tiempo me tuviste como pendejo